Hola a todos, hoy te traigo un tip super, super rápido. Lo que te voy a hablar es sobre cómo no tener miedo a la hora de cantar. Muchos de nosotros sufrimos porque pensamos que tenemos que cantar perfecto siempre. Y la realidad es que no existe la perfección. Hay una frase que dice, la práctica hace la perfección. Y es mentira porque aunque practiquemos todos los días, siempre se puede mejorar aún más. Entonces, lo que vos pensás como perfecto no existe. Cantá lo mejor que puedas hoy. Hacé el mejor esfuerzo hoy y practicá diariamente. Y eso te va a llevar a estar mejor cada día, pero no a estar perfecto. Porque la perfección que es, te estás comparando con alguien específicamente, ¿dónde está esa perfección que estás buscando? Eso por un lado. Por otro lado, para no tener miedo a la hora de cantar, no es solamente buscar esa perfección o ese objetivo que queremos. Sino también es no concentrarnos tanto en lo de afuera. Si yo canto en mi casa y las cosas no me salen tan bien, pero luego canto en público y sufro el triple cada vez que algo me sale mal, es porque lo que me está afectando no es lo que estoy haciendo yo, es lo que está pasando afuera. Entonces, chequeá y pregúntate a vos mismo, ¿sí? ¿Qué estás pensando o qué importancia le estás dando al exterior? ¿La gente de afuera influye? Sí, claramente influye. Porque nosotros sabemos que todos van a emitir pensamientos, juicios con respecto a lo que hagamos. Pero ¿sabés qué? Eso no se puede evitar. Eso va a pasar siempre. Entonces, si vos te vas a estar latigando, te vas a estar presionando a vos mismo y sintiéndote mal cada vez que algo sale mal, porque había gente enfrente, estás frito en esta carrera, porque nos pasa cada vez que nos subimos al escenario que nos equivocamos en algo, que nos equivocamos un poquitito a la letra, que algo no nos sale como queríamos, que la voz se te corre, porque tu voz es un instrumento y así como cuando tocamos el piano se nos va a un dedo, también puede pasar que tu cuerda vocal en ese momento no cerró correctamente o no apretó. Entonces, sé bueno, ¿sí? Sé misericordioso y compasivo con tu instrumento y con vos mismo, porque como lo dije un montón de veces, si tu instrumento falla o si tu voz sale rara, no fallaste vos. Lo que falló fue el instrumento, ¿sí? Porque no somos perfectos. Entonces, sacar la importancia a lo de afuera es mucho más fácil criticar y hablar que hacer. Entonces, cuando estés cantando, los de afuera no tienen ningún tipo de decir en lo que estás haciendo. Ahora, si tenés un director, un compañero al cual querés ir y pedirle un feedback, un feedback es pedirle a alguien que te dé una opinión desinteresada y no enjuiciada, que si no simplemente tiene la intención de ayudarte a crecer. A esas personas, a alguien que sepa del tema podés hablar y ellos te van a dar consejos. Pero la opinión del público que sí está enjuiciada, hay gente que de por sí tira malos comentarios por tirar, ¿sí? Todas esas cosas no nos sirven, pero sí nos sirven. Trabajar diariamente, no ponerle tanta importancia a los errores, pero sí al trabajo diario para mejorar esas cosas. Porque cada error nos está diciendo dónde tenemos que reforzar nuestra técnica. Y eso es algo buenísimo, ¿sí? Entonces, espero que este consejo, esta charlita del día de hoy te sirva para seguir trabajando diariamente y que ese error, esa nota que te salió mal en el show, esa parte que no te salía, no te frene a decir no sirvo para esto y renunciar. Porque todos los grandes cantantes empezaron no siendo tan buenos o tan maravillosos arriba del escenario. Pero algún día hay que exponerse a eso, a seguir creciendo. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, gracias por seguirme. Y para los que no están enterados, ahora tengo YouTube Premium en el cual si te suscribís a este canal vas a recibir una clase gratis todas las semanas en vivo conmigo donde me podés hacer preguntas. Te voy a mencionar en todos mis videos, vas a tener insignias personalizadas y un montón de otras cosas. Así que chequealo. Adiós.